Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer confidencial que es de corte económico. Dejo que este confidencial lo presente en este momento Ligia Bejarán. Se trata de la calificación triple B que recibió el departamento de Norte de Santander, es decir, que el departamento tiene capacidad de endeudamiento. Según el mismo secretario de Hacienda Martín Martínez, esto se debe a los ingresos que ha recibido Norte de Santander durante este año. El departamento está en una capacidad financiera viable. La empresa Prodiagnósticos, escuchen bien, de la ciudad de Medellín, según datos que logramos en contacto con dirigentes de esa ciudad, le está reclamando a la IPS Unipamplona pagos por 25 mil millones de pesos en servicios que se le han prestado a la clínica Unipamplona, en el tema de radiología, en el tema de oncología y otras actividades más de la medicina a nivel local. Repito la deuda, escúchenla. 25 mil millones de pesos le adeuda la IPS Unipamplona a la firma Prodiagnósticos de la ciudad de Medellín. Y hablando del tema de la Universidad de Pamplona, ayer lo dijimos, los candidatos que en criterio nuestro tienen la mejor opción son los siguientes. Los voy a repetir solo para hacer un comentario adicional. Candidatos con opción. Sandra Zulay Fuentes, exsecretaria de Educación del departamento. Elkin Flores, profesor de la universidad con maestría y con muy buena opción. El mismo rector, Helio Serrano, quien también se inscribió. También tiene opción Claudia Liliana Parra, quien era la secretaria general de la Universidad de Pamplona el año anterior. Está el doctor César Camargo, que actualmente ocupa un alto cargo en el Ministerio del Interior y es muy amigo del ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Está Juan Alberto Vittar, quien actualmente ocupa la dirección del Departamento de Salud del Departamento Norte de Santander. Y hay dos personas que también pudieran tener opción, Alejandro Canal y Andrés Ebelio Mora. Hay opcionados. Las hojas de vida se están estudiando en este momento por el Consejo Superior y los habilitados saldrán durante este fin de semana. Desde ya, les cuento un confidencial, comienzan a escucharse de personas que pudieran estar inhabilitadas para aspirar a ese importante cargo. Claro está, claro está que esos rumores, según nos informan a los periodistas de 90 segundos, salen del interior de la propia Universidad de Pamplona. La excontralora del Departamento Norte de Santander, Claudia Patricia Rodríguez, demandó penalmente por injuria y calunia al doctor Juan Agustín Ramírez, director del Hospital Universitario Erasmo Mejor de la Ciudad de Cúcuta. Todo parece indicar que el médico Juan Agustín Ramírez hizo unos señalamientos contundentes y unos cuestionamientos a la excontralora del departamento en su momento. Todo eso conllevó a que la excontralora lo demandara penalmente. Esta semana fueron llamados los dos a conciliación por parte de la Fiscalía, pero, nos dicen nuestras fuentes, el doctor Juan Agustín no quiso conciliar y manifestó que no se retractaba de las denuncias que hizo en contra de la señora Claudia Patricia Rodríguez, excontralora del departamento. Es un pleito interesante, durísimo, que va para largo de manera penal. Vamos a ver en qué termina o vamos a ver quién tiene la razón. Si es el doctor Juan Agustín Ramírez, quien, repito, no se retractó, o la excontralora del departamento, la señora Patricia Rodríguez. Después de la noticia recibida por la comunidad educativa en la ciudad de Cúcuta de la posible fusión de cuatro colegios de la ciudad, entre ellos el INEM, el Municipal, la Nacional de Comercio y el Mercedes Ábrego, pues mañana jueves se realizará una movilización por parte de profesores, integrantes de Asinor y también estudiantes que están en contra de esta decisión. Al parecer todavía no se ha firmado el decreto, pero ya sería un hecho para el año 2017. Y finalmente salió el reikin de los mejores municipios del país sobre eficiencia y productividad. En ese informe que se entregó del año 2015, que se entrega siempre un año después, el mejor municipio en materia fiscal y financiera del departamento norte de Santander, según planeación nacional, es el municipio de Tibú. Está en el primer puesto a nivel regional y 51 en el plano nacional. Felicitamos al alcalde Gustavo León, al exalcalde Gustavo León, que logró estas metas importantes para su municipio. Y finalmente también desde Ocaña. Me dicen que ayer no hubo la sesión plenaria del Consejo de Ocaña, que no se ha tomado la decisión también sobre el tema del plan de desarrollo, para que lo estudie la Comisión de Presupuestos. Vamos a ver qué pasa hoy en Ocaña. Si hay o no la plenaria del Consejo para darle las potestades plenas y absolutas a la Comisión de Presupuestos para que se encargue de estudiar el presupuesto del 2017 en la ciudad de Ocaña. Nos vemos mañana. Buen día para todos. Hola, Cúcuta. Soy Laura Pasada, Master Coach de Vida Certificada y Conferencista. Y pronto estaré en tu bella y acogedora ciudad para darte todas las claves para ser feliz. Transformaré sus vidas a través de consejos para lograr esa mente positiva y un cuerpo saludable. Primero, los espero para ejercitarnos en la noche biosaludable en Ventura Plaza, 15 de noviembre a las 6 y 30 pm. Y el 16 de noviembre estaré con ustedes a las 6 y 30 pm también en el Teatro Zulima, donde compartiré con ustedes la conferencia La Dieta Mental, tu clave para ser feliz. No te lo pierdas. Organiza CMB, Claudia Marcela Bautista. Informes y boletas al 320-2978-311. ¡Los espero!